¡Suscríbete al canal! 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 Hay quienes pretenden, digamos, que la historia es una ciencia y que está, hay quienes la hacen de manera acéptica. Y que, bueno, pero eso para mí es mentira, para mí, incluso aquellos que hoy pueden, digamos, acusar a quienes estamos, respaldamos el proyecto nacional Simón Bolívar, de que estamos haciendo política con la historia, bueno, podemos sentarnos a demostrar cómo el proyecto, la Cuarta República, que nace a partir de 1830, monta todo su aparato, digamos, cultural sobre la base de la interpretación de la historia que hicieron, que es una interpretación de la cual se puede diferir, pero tiene que reconocer, usted puede estar de acuerdo de diferir, pero tiene que reconocer que forma parte de un proyecto político. ¿Cuál es ese proyecto político? El proyecto histórico de la burguesía, que nació entonces, que nació también con la independencia. En tiempos de la independencia, nace el proyecto histórico del pueblo popular, nuestro, y nace también el proyecto histórico de la burguesía. Y eso lo acompaña una lectura, una reinterpretación de la historia. Eso ha ocurrido siempre. Y el que diga que no es así, bueno, los ejemplos sobran en la historia. Todos los procesos políticos, las grandes estructuras, tienen, digamos, el sesgo de una historia que dialoga, que forma parte de la batalla política. Entonces, discutir el presente es discutir el pasado, ¿verdad? Cuando, sobre todo, cuando la historicidad de los procesos es evidente y obvio, ¿no? Ante determinada lectura, ¿no? Si, como se ha dicho, la historia la escriben los vencedores, entonces, ¿dónde estudian los que tienen ese enfoque insurgente de la historia? No, tú dices que, ¿dónde estudian los...? Sí, exacto. Si la historia, al final, la escriben quienes vencen, entonces, la historia insurgente de dónde abreva, cuáles son sus fuentes. De la insurgencia, de la rebeldía, de quienes oponen a un orden nominante, el orden hegemónico. Son, digamos, proyectos, proyectos encontrados, proyectos opuestos, son proyectos antagónicos, en un momento. Y esos proyectos, más allá de que haya uno que haya dominado y que siga dominando, me parece a mí todavía, en la mentalidad del colectivo, hay otras alternativas que están, conviven. Es una pugna que está permanente. Pongamos un ejemplo que nos toca muy de cerca, porque estamos en el año bicentenario de la batalla de Carabobo. ¿Cuál es la lectura, llamémoslo así, burguesa, como tú la has definido, del proyecto de Carabobo, y cuál es la lectura insurgente de este bicentenario? Bueno, digamos, ahí lo podemos poner en blanco y negro. Quizás no sea blanco y negro en determinado momento. Puede haber lecturas de textos que permiten, digamos, un consenso, un acuerdo donde tú puedes encontrar diversas posiciones. Pero hay otras en que son temas más polémicos. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. En 1971 se conmemoraron 150 años de la batalla de Carabobo. Se hicieron monumentos, festejos, se publicaron libros. Y, digamos, el tono dominante de los discursos oficiales fue que se estaban cumpliendo 150 años de un momento fundacional de la democracia venezolana. ¿Del punto físico? Claro, de la democracia representativa. Y, bueno, los discursos, los textos, los materiales sumaron en esa perspectiva. Habíamos llegado a un punto en nuestra historia, ¿verdad?, donde se había logrado realizar el liderazgo de la independencia. Era el punto de llegada y realización plena de la sociedad venezolana. ¿Cuál? Punto fijo. De la democracia representativa. Era por eso que se había luchado desde la independencia para acá. Y, bueno, se estaba conmemorando 150 años de un momento fundador de ese acontecimiento. Nosotros, ahora en la Comisión Bicentenaria, en quienes militamos en la historia insurgente, reconocemos a Carabobo como un momento importante, fundacional del proyecto histórico popular, del proyecto de angostura de la República Radical de Bolívar. 50 años después, ahora en las circunstancias, ¿verdad?, de que está en el poder, ese proyecto que antes estuvo, digamos, perseguido, en lucha, resistiendo, ¿no? Así que tú, uno puede hacer la... En el año, en 1903, en 1921, cuando se cumplió el centenario de la batalla de Carabobo, se construye el arco de Carabobo. Estamos en pleno gobesismo, ¿no? En pleno gobesismo. En el momento de mayor entrega del país, el momento más desnacional de nuestra historia. El poder, ¿verdad?, en manos de una... de un grupo que entregó la riqueza, entregó el país a las transnacionales, tranzó los intereses de la manera más vergonzosa. Y sin embargo, está un arco de Carabobo, que hoy en día, por cierto, es una referencia, es un símbolo que nos aglutina a todos los venezolanos. Comenzando por nuestro ejército, que lo tiene como... Una referencia. Bueno, obviamente la fecha es referencia del ejército, porque es el día del ejército. Pero el arco es un ícono. Ya es un lugar de memoria colectivo, y eso está bien. Pero te traía ese ejemplo porque un gesto de independencia, como fue Carabobo, es reivindicado por la peor dictadura de la historia, la más entreguista, la más desnacional, la más desindependiente, vamos a llamarla. Y bueno, después, 50 años después, con los 150 años, hay otra reivindicación, y con los 150 años, una reivindicación como elemento de relación con la democracia representativa, proyecto de punto fijo, lógico, legítimo, tenían que hacerlo. Y a los 200 años, Carabobo es un hito fundacional de la revolución bolivariana. Claro, claro, así la reconocemos. Una línea histórica nos trae, nos trae directo de Carabobo como un punto, no solo de llegada, sino de un recorrido largo. Reivindicamos 500 años de lucha, no solo 200, no solo 300, sino desde que ocurre la invasión europea, hay un proceso, arranca un proceso, lo que llamamos el Día de la Resistencia Indígena, hoy, el 12 de octubre. En el caso de Venezuela, es el propio año 98, una lucha por ejercer nuevamente soberanía y a plenitud, la independencia de estas tierras y la justicia, etc. Es un proyecto que reivindicamos, Carabobo, hoy. Ahora, en Carabobo podemos encontrarnos las distintas visiones, tanto sobre aquella fecha como en la actualidad venezolana. Claro, por supuesto. Y además es un momento estupendo para acompañar el tono, la atmósfera que se está creando en el país, de reencuentros, de diálogos, para encontrar miradas, perspectivas, acciones. Yo creo que nada mejor que Carabobo para eso. Es perfectamente porque Carabobo tuvo un rasgo que podemos recuperar hoy, es el rasgo de la unidad nacional. Si el triunfo de Carabobo fue posible, lo fue porque hubo la suficiente grandeza de los distintos sectores que estaban participando allí en reconocer el liderazgo de Bolívar, en alinearse alrededor del proyecto de Angostura y al afirmar la causa de la independencia, concurrir a Carabobo, todos unidos. Pocas veces había ocurrido en el país un momento donde la unión nacional se expresaba de una manera tan nítida. ¿Tú dirías que ese es el rasgo que impide ver a Carabobo como una batalla más de las que condujo Bolívar? Ese es uno, ese es uno de los elementos. El otro tema yo creo que es el... Yo creo que si hay un hecho militar donde Bolívar es el artífice, el artesano, el comandante realmente a plenitud es Carabobo. Es una obra maestra del libertador. Es decir, en la historia, pocas veces uno pudiera pensar que eso fue así durante toda la independencia. No siempre todos los hechos de la independencia de Bolívar los comandó, los condujo. Hubo conflictos, tensiones, desconocimientos del liderazgo, pero la construcción del liderazgo de Bolívar fue un proceso que costó mucho, le costó mucho a Bolívar. Y a Carabobo va Bolívar consolidado como un líder. Entonces, ese es otro rasgo, ¿no? Bolívar, digamos, como artífice de esa acción y como símbolo, además, una buena metáfora de la unidad del pueblo con su líder y un proyecto. ¿Por qué en el parte de Carabobo Bolívar escribe se ha consumado el nacimiento político de la República de Colombia? ¿Por qué Bolívar dice eso? Y bueno, es un tema interesante, porque eso es todo, bueno, todo un eje para desarrollar. Y de hecho, hemos estado desde la red de historia, memoria y patrimonio, que es la organización social que agrupa a quienes militamos en la historia insurgente y quienes estamos trabajando en distintos campos de la memoria y la historia, hemos hecho énfasis justamente en explicar la dimensión, lo que ocurrió realmente en Carabobo. Fíjate tú lo curioso, porque decimos que Carabobo es la batalla que libera Venezuela del poderío español. Pero nace Colombia. Pero cuando tú buscas el documento emblemático, el documento que de la mano de Bolívar hace el balance horas apenas después de la batalla, resulta que no aparece la palabra Venezuela ni una sola vez. No solo no es que no aparece República de Venezuela, no aparece la palabra Venezuela. Y eso no es un olvido del libertador, eso no es un descuido, o eso no es una traición a la patria, sino que en ese momento somos Colombia. La entidad política, la comunidad política que existe es la República de Colombia. Eso es así desde el 17 de diciembre de 1819, un poquito más de dos años antes de Carabobo, ya ha hecho Bolívar Echandar su gran sueño de unión nuestroamericana, de unión del continente. Sueño, más que sueño, porque Colombia fue una realidad, fue un paso gigante en esa construcción. Así que a veces la utopía de la unión, no, la utopía y la concreción, la utopía concreta. Entonces, es interesante porque alguna vez lo conté como anécdota de un hijo mío, que cuando yo le recomendé para que estudiara Carabobo, leyera el parte, me dijo, no te equivocaste, ese documento es de Colombia. Y yo le dije, no, entonces hubo que, estaba pequeño y hubo que explicarle, ¿verdad? Que toda esta historia en que en ese momento éramos la República de Colombia. Entonces, ahora, esa Colombia que nace políticamente en Carabobo, de acuerdo con las palabras del propio Simón Bolívar, no es esta Colombia que tenemos de vecina. Claro. Que preside Iván Duque. Claro, estamos hablando de dos realidades históricas, dos momentos históricos completamente distintos. Estamos hablando de Colombia la grande, la llamamos, la llamó la historiografía luego, los historiadores, la gran Colombia, Colombia la de Bolívar. Para distinguirla de esta. Para distinguirla de esta. Colombia, pero el nombre original es Colombia, nombre mirandino, creado por Miranda para llamar a su proyecto de unión del continente y recuperada por Bolívar desde muy temprano. Y entonces, bueno, esa idea de que la batalla que confirma y celebramos como la batalla emblemática de la independencia de Venezuela, resulta que es una batalla que tiene una dimensión nuestroamericana. Impacta, no solo porque es Colombia la que, la gran Colombia la que triunfa, el tricolor ese que está en el cuadro de Martín Tobar y Tobar, esa bandera está representando a la República de Colombia, que luego va a ser el estandarte también de Ecuador, Colombia y Venezuela. Entonces, es, tiene una dimensión, después de Carabobo viene el avance de Bolívar hacia el sur. O sea, Carabobo permitió seguir consolidando el proceso de liberación. De hecho, cuando Carabobo ocurre, ya Sucre, por órdenes del libertador, está en Guayaquil, ya está en Ecuador. Por eso Sucre no aparece por allí. Ya está el libertador jugando el ajedrez que supo jugar bien. Bolívar piensa en esa Colombia la grande, inspirado en Miranda, por un espíritu, digamos, de megalomanía, de búsqueda de la grandeza, pudiendo haberse limitado a una visión más paesista, quedarse confinado en Venezuela, que él haya liberado en Carabobo. Sí, no, bueno. O lo hace entendiendo que si no liberaba al resto, igual ese proyecto venezolano aceca... No tenía futuro. No tenía futuro. Claro. Lo tenía muy claro, lo tenía muy claro Bolívar, lo tuvo muy claro Miranda, y lo tuvieron claro muchos libertadores de nuestra América. No había otro camino para poder hacer duradera la independencia, había que coaligarse, había que estar juntos. No había ninguna garantía de poder sobrevivir, de ejercer a plenitud la soberanía, estando separados. De hecho, la historia lo confirma. Y en Bolívar, esa cosa que obviamente estamos hablando de Carabobo, pero esa idea en Bolívar está, ya desde la dimensión, digamos, continental, se expresa desde el año 13, del año 12. Te lo comento, Pedro, y quisiera traer eso al presente, porque, digamos que la prédica del comandante Chávez echó raíces, digamos, reivindicando el proyecto gran nacional de la patria grande, de Bolívar. Pero ahora las recientes, digamos, dificultades, confrontaciones que hemos tenido con el gobierno colombiano, y específicamente estas últimas, que han sido incluso de carácter militar con grupos armados en territorio venezolano, que provienen de Colombia, pues lleva en algunos sectores de la opinión llamada opinión pública, o la opinión publicada, o las tendencias. Digamos que ahora con el tema de las redes, que son el medio dominante, hacerse una idea de cuál es la opinión pública pasa por ese tamiz, ¿no? Pero uno percibe un cierto anticolombianismo. Sí. Y empieza a hacer ruido entonces con la visión de Bolívar de la Colombia la grande, ¿no? Sí. Que una cosa es la oligarquía y los gobiernos colombianos y otro es la hermandad entre los pueblos. Correcto. Nada más contrario al espíritu de la generación fundadora, de la generación de la independencia, de los padres y madres fundadores y fundadoras, que lastró este tipo, toda esta suerte de xenofobia y de desprecio a los vecinos, de criminalización de los... Eso fue una herramienta poderosísima desde siempre, que fue estimulado incluso para justamente que las oligarquías nacionales que se van a fundar, justificar y legitimar sus dominios sobre sus territorios, los recursos, etcétera. Las amenazas de los países vecinos, supuestas amenazas, eso fue en todo el continente. Fue, digamos, una idea que estuvo permanente. Pero en el caso de Venezuela y Colombia, bueno, como lo es también entre Colombia y Ecuador, hay allí unas percepciones mutuas de los países vecinos que abonan en esa dirección y que abonan y que tienen... que tienen su origen justamente en el momento de la disolución de Colombia. Son elementos que van a acompañar la historia republicana nuestra y que están muy metidas en los tuétanos de las identidades nuestras. Y eso hay que decirlo, porque hay que reconocerlo para poder combatirlo. El comandante Chávez lo tenía muy claro. Había que combatir ese recelo, recelos, antipatías, a veces criminalización de los pueblos, en todo en general, del venezolano hacia el colombiano, que de vez en cuando surgen por allí, incluso de personas que no deberían, que deberían más bien estimular la diferencia fundamental, igual de lo que debería ser de Colombia hacia Venezuela. Son pueblos hermanos, son procesos... Tú no le pondrías nunca comillas a esa hermandad. No, no, no. A pesar de los pesares. No, a pesar de los pesares. Yo pienso que... Yo pienso que si dudáramos de esa hermandad, estaríamos dudando del proyecto bolivariano en su profundidad. Yo creo que es muy peligroso y muy inconveniente y muy contra el espíritu de... contra el espíritu nuestro estimular ese tipo de posiciones. Claro, algunas personas tienen la tentación de poner esas comillas cuando ven, por ejemplo, a un señor como Iván Duque, ¿no? Ah, bueno, claro. Cuando nos referimos... Por eso es la diferencia, ¿no? Cuando nos referimos a los grupos dominantes, a las clases dominantes, a la oligarquía colombiana o las oligarquías colombianas, al gobierno de Colombia constituido por esa alianza, en alianza absoluta hoy con los poderes de los Estados Unidos y con el imperialismo estadounidense, nosotros no cometeríamos error si confundimos un juicio sobre ese grupo, ese sector dirigente dominante y lo extendemos a un pueblo que además es parte de Venezuela de manera significativa desde hace muchos años. Visto desde la mirada del otro, así como se titula un libro tuyo, ¿hay un resentimiento histórico hacia Venezuela y hacia los venezolanos y hacia Bolívar porque desde esta humilde capitanía general partió la chispa que terminaría por liberar el continente? Bueno, no sé, habría que... O eso es petulancia de parte nuestra. Yo creo, sí, habría que estudiarlo en todo caso. Yo no me aventuraría a afirmarlo, pero... Porque siempre se decía que Bogotá era una Atenas y Venezuela una Esparta, ¿no? Sí. Entonces que veían a los nuestros como unos poco instruidos y por lo que veían unos guerreros pero no unos intelectuales. Y viejos recelos además coloniales porque... Por la condición de virreinato, de la nueva Granada, hoy Colombia, y Bogotá como la capital de ese virreinato, y Caracas como una ciudad de una provincia menor, ¿no?, del continente. Creo que todo eso es parte de un andamiaje que termina legitimando, termina dándole la razón al proyecto histórico de ellos. ¿Por qué Bolívar escoge Bogotá como capital de esa Colombia y no Caracas, por ejemplo? Vela geográficamente. Estaba en la nueva Granada y tenía el movimiento hacia Venezuela y hacia el sur. Los dos mares, los dos océanos, Pacífico y el Atlántico, la proximidad con... la proximidad con el Istmo de Panamá. Era un lugar, es un lugar, digamos que tiene una enorme significación estratégica. Incluso militar, ¿no? Incluso militar, correcto. No se equivocan. Más vulnerable Caracas. No se... Digamos, está, digamos, tiene una posición ventajosa para muchas cosas, pero no para el gran proyecto que estaba en marcha que debería incluir al norte y al sur. Pedro, me contaron una anécdota. Dicen que cierta vez tú tomaste un metrobús y cuando fuiste a meter el ticket te diste cuenta de que quien manejaba el autobús era un compañero de clase tuyo, Nicolás Maduro Moros. Es correcto. Ahondemos en esa experiencia después de la pausa cuando vendremos con Pedro Enrique Calzadilla Pérez. Pedro Enrique Calzadilla Pérez. ¿Qué significó para ti el Liceo Urbaneja-Chepol? Este... Sí, bueno, mi liceo de... de... de punta a punta, de primero a quinto año. No, una experiencia extraordinaria. Allí... Allí como que me hice... me hice grande, ¿no? Este... ¿Fuiste compañero de clase del presidente Maduro? Fui compañero del presidente Maduro. ¿Del mismo salón? Sí, yo le... le he recordado a veces que no lo nombra al Liceo Urbaneja-Chepol porque él... el José O... el José Ávalo fue el segundo liceo. Cuando estaba más pequeñito, primer año, segundo año, estudió allí, en el Liceo Urbaneja-Chepol. Y allí lo conocí, allí conocí al presidente. ¿Cómo era ese Nicolás Maduro estudiante? Oye, te... te diría que... pocas personas son tan leales a su... a su condición, a su carácter, a su rasgo de personalidad. Pocas personas he conocido como él. Este... verlo ahorita, su buen talante, su bonomía, su buen humor, esas virtudes que saltan cuando uno apenas cruzas, unas miradas, con él, lo tenía entonces. Era un... era uno de esos... de esos... de esos estudiantes, esos compañeros vino de clase que... tenía siempre la... la simpatía, ganaba la simpatía de todos y de todas. Tenía... buen ángel. Y... siempre donde estaba él había... un grupo que lo... del cual él... participaba y escuchaba la misma risa, la misma virtud de deportista. Tú lo querías buscar en el liceo y lo tenías que ir para la cancha del liceo. Siempre estaba ahí jugando básquet, jugando bolígol, jugando pelotita de goma. Este... político, ya, desde temprano. Allí... bueno, realmente nosotros nos conseguimos no por el liceo, sino por el grupo político que ya teníamos en el liceo. Estoy hablando de que teníamos 13 años, ¿no? Estábamos... yo estaba empezando segundo año de bachillerato. Pero tú eras militante de la juventud comunista, ¿no? Pero no en ese tiempo. En ese tiempo yo era... digamos así, independiente. Pero tu viejo sí era un... militante... antiguo, ¿no? Sí, claro. Mi viejo militó en la juventud comunista durante muchos años y eso lo llevó a la cárcel. Visitó esas residencias de Pérez Jiménez, varias de ellas. Y terminó confinado, por cierto, también en Puerto Ayacucho, en la Amazonas. Sí, sí. Estuvo tu viejo también, ¿no? Así es. Confinado. Firi, ¿y cuál era el movimiento político que tenías con Maduro en esa época? Grupo de Opinión Estudiantil, GOE, hacíamos un periódico en Esténcil, este... Teníamos... Hacíamos... Organizábamos conciertos, foros. Teníamos una actividad muy intensa, muy bonita. Y... Allí, digamos, ese fue el momento en que nos conocemos y que mantenemos, construimos una amistad, una identificación bonita. Después él se va a Lávalos. Después él se va a Lávalos. Tú sigues en el urbanejo. Yo seguí en el H.Poli y nos conseguimos en las batallas políticas. Y en el Metrobús. ¿Ah? Y en el Metrobús usted lo conseguiste también. Exactamente. ¿Cómo fue eso? Tú estabas haciendo referencia ahora de eso. Bueno, tenía muchos años sin verlo, nos habíamos perdido la pista. En esa época, recuerda que era muy difícil reencontrarse, no había celulares, no había redes sociales, nada de eso. Y ahí en Plaza Venezuela, empezandito el metro, un día me monto yo en el autobús y vio con mi tique. Y cuando yo hago así, él voltea y entonces, sorpresa. Y yo le, entonces a él me comenta y dice, ¡epa, pillo! Como me decían, ¿no? Y yo inmediatamente le dije, ¡pájaro, ¿qué haces aquí? Le decíamos el pájaro en el liceo. Entonces, bueno, fue un bonito encuentro. Ahí me enteré que estaba conduciendo un metrobús, cosa que me, no me sorprendió, pero me llamó la atención. Nunca me lo hubiera imaginado en esa faena. Pero luego entendí, estaba, estaba desempeñando una tarea política fundamental y que nos condujo hasta aquí, ¿no? Y después de esas manos, se pusieron sobre el volante de la República Bolivariana de Venezuela. Para el momento en que el presidente Maduro asume el liderazgo tras la partida del comandante Chávez, tú eras ministro de Chávez, ¿no? Yo era ministro de Cultura. Sí, cuando el comandante Chávez es enferma y le toca pasar a la inmortalidad, yo estaba al frente del Ministerio de Cultura y cargo que tuve por algo más de dos años, luego de, luego de la, del periodo de Farruko, ¿no? Francisco VI. Y luego, cuando el presidente gana las elecciones y rearma su primer gabinete, bueno, recibí una llamada de él donde me pedía que lo acompañara al frente del Ministerio de Educación Universitaria. Entonces, entregué mi responsabilidad del ministro de Cultura, que tú, que tú conduces magistralmente hoy y me tocó entonces asumir en un momento difícil del Ministerio de Educación Universitaria, en paro muchas universidades en ese momento. Mira, ¿y cuál es la diferencia entre ser ministro de Chávez, que lo fuiste en su tramo ya final, y en ser ministro y colaborador desde distintas instituciones de quien fuera tu compañero de clase en el bachillerato? Diría yo, hay digamos un peso significativo en la presencia de Chávez como un líder este... Colosal. Colosal, descomunal, ¿no? Solamente escucharle la voz era una presencia... Por supuesto, hay una familiaridad con el presidente Nicolás, pero que lo que hizo no fue restarle la responsabilidad, sino más bien acrecentarla. Ya había, además, un compromiso íntimo, personal, casi familiar de hacer las cosas bien, de no fallar, de cumplir la faena, de estar a la altura de las expectativas del presidente Nicolás. Y, entonces, eso le añadía un elemento, además de la expresión y las responsabilidades que son muchas cuando uno está en un cargo de eso que son muy, muy, muy importantes. entonces, hay una, hay un peso allí adicional pues a la responsabilidad que uno pueda tener. Ahora, Pedro, fíjate, tú naciste el 11 de abril del año 62, ¿verdad? Estabas por cumplir los... Voy para 59, 59 años. La gente que te conoce sabe que eres una persona muy correcta, pero dicen que ese sobrenombre tuyo de Pillo es porque eras muy Pillo cuando echamos. Sí, parece que yo era muy inquieto y cariñosamente una tía me puso, eres un Pillo. Y Pillo te quedaste. Y me quedé Pillo, sí. Es un hombre familiar. Mi sobrino me dice Tío Pillo. Y digamos quienes están próximos, cercanos a mi familia, a mi casa y me llaman así. Mira, y me dicen que ese Pillo lo tiene muy escondido pero que también es poeta. Coño, alguna vez. Alguna vez lo fui o por lo menos intenté. Creo que es la de las acciones más fallidas de mi recorrido intelectual. ¿No has seguido haciendo poesía? No, porque tu tío Juan es poeta, ¿no? bueno, gran poeta. Todavía a veces escribo algo por ahí pero para consumo interno. ¿Tú sabes qué decía Humberto Eco? Que había dos tipos de poetas. Los buenos que quemaban sus poemas a los 18 años y los malos que los publicaban. Bueno, yo soy de los peores porque yo lo publiqué en el taller de literatura del CELAR donde todos los que querían ser poetas iban. y además es un libro colectivo que hicimos donde pagamos una autoedición de cinco poetas cuatro porque realmente el quinto era un poeta inventado le creamos un nombre y le creamos unos poemas. mire, ¿qué es para ti Altagracia de Orituco? Terruño. Él Terruño. Es mi... Yo no nací de los viejos. Tú no eres de él. Yo no nací en Altagracia pero nacieron mis dos viejos y de allí digamos enseñaron nos enseñaron un amor a ese lugar. Es digamos nuestra tierra pues. Creo que todos los hermanos lo reconocemos. Tú podrías decir yo soy de Altagracia yo lo digo tú dices que tú eres de Altagracia y fíjate tú yo lo digo y lo aclaro luego a quien debo aclarárselo pero de primera digo porque porque así lo siento además además a mí me gustaba mucho ir allá de joven de muy niño Te hago el comentario pues fíjate tú una cosa interesante el presidente Maduro ha pedido que se ahonde en el tema de la identidad nacional ¿verdad? Ha hecho llamados públicos a ti mismo Sí, sí y fíjate el tema de la identidad que es una la identidad nacional es una suma de las identidades de las identidades regionales locales vemos que en las zonas populares en las zonas rurales hay mucho sentido de pertenencia incluso tú que eres un un grasitano de segunda generación dice que eres de allí correcto la gente de las zonas populares también tienen ese apego son de tal lugar en las clases medias y altas no tienen tanto apego y dicen más bien vivo en tal sitio pero no hay el apego de decir yo soy de el country club o yo soy de la lagunita ahí en la zona en Caracas en las grandes ciudades creo que hay orgullo de pertenecer a alguna zona yo soy del cementerio mi otra identidad es esa yo soy del cementerio aquí de Caracas es mi zona donde me crié pues comencé iba caminando a comprar pan me lo recorría de punta a punta desde niño ahora es interesante Pedro porque ahorita tenemos venezolanos que viven en el exterior ha habido como todos sabemos una migración venezolana y hay una nostalgia que acompaña a todo venezolano que está afuera porque independientemente de sus vicisitudes buenas o malas siguen manteniendo un cordón umbilical de identidad con su con su patria bueno no creo que el gesto de salir de de salir del país tenga que ver con un repudio a los valores pues de de la de la venezolanidad no creo que haya necesariamente una traición ni una traición personal ni una traición a al colectivo son circunstancias difíciles no es la primera vez que un pueblo que un pueblo que corresponde movilizarse de otros lugares y creo que es una situación más bien peor porque el hecho de estar fuera a mí me tocó estar fuera por razones de estudio tú ya estás en Francia en Francia y se acrecienta más bien la la añoranza el disfrute de las cosas que te relacionan te vinculan íntimamente y colectivamente con tu con tu con la patria pues patria y la patria chica por eso que no no veo una contradicción en eso no lo veo y me parece además de lo más natural que ocurra que quienes están fuera añoren las cosas que es distinto al que está fuera o dentro y reniegue de su patria reniegue y traiciones traiciones negocien trance no no que tenga posturas políticas distintas a las de uno no sino que sea capaz de guardar silencio ante o abrir las puertas a una posibilidad de una agresión de una invasión de una ocupación eso ya es otra cosa de ahí nos metemos en un territorio donde si vale la pena discutirlo con que hay detrás de eso pero eso es como otra cosa creo que lo que me estás planteando más es el terreno de la espiritualidad ¿cómo crees tú Pedro que van a reseñar los historiadores del futuro este tiempo que nos corresponde vivir a los venezolanos hoy este tiempo bueno yo creo que va a ser la la el segundo gran proceso de transformación de esta tierra después de la independencia este son 21 ya 22 años 21 años de un proceso que ha cambiado el país lo ha cambiado de manera profunda todavía no tenemos dimensión de los cambios que han ocurrido pero pero está digamos en desarrollo en proceso puede ser que haya un ritmo de desaceleración de la intensidad y el ritmo de los cambios quizás en estos tiempos donde las dificultades económicas nos han hecho digamos replegar pues en algunas unas decisiones pero hay un cambio cultural muy fuerte en Venezuela ha habido un cambio cultural cuando digo un cambio cultural un cambio en la percepción del país del futuro incluso esta misma idea de todos los compatriotas y las compatriotas que les ha tocado salir de Venezuela eso provoca una transformación profunda de una manera distinta de aproximarnos y vernos del futuro ¿tú crees que esas dificultades son terreno fértil hoy para que eche raíces una visión reivindicadora del pasado? esa visión nostálgica de la Venezuela prechavista a punto de vista bueno esa cosa sí podría ser que tenga más condiciones para anidar en el corazón de algún alguno que desprevenidamente vaya analice la realidad sin mayor profundidad pero yo creo que ese discurso estaba desde antes yo por lo menos lo confronté con familias amigos adversarios a la revolución bolivariana y con todos los derechos me decían que no estoy hablando de 2005 2006 me decían que todo estaba bien hasta que llegó Chávez que Chávez nos desunió que aquí había una suerte de paraíso terrenal pero ese es un discurso que estaba de antes ahorita lo que ha tomado es como más tiene lubricante de las dificultades económicas pero cuando si tuviéramos pudiéramos vivir la experiencia de que mañana nos levantan todas las sanciones y las como es las medidas unilaterales etc y suben los precios del petróleo y ingresas igual seguirán diciéndolo porque hay un propósito político que puede anidar o no hoy tiene un poquito más de condiciones creo yo me parece mira Pedro tú fuiste impulsor de la creación del centro nacional de estudios históricos comúnmente llamado centro nacional de historia y ahora estás encabezando el centro de estudios simón bolívar correcto cuál es el sentido de esta nueva institución en que se distingue de la precedente bueno este tiene un propósito central que es Bolívar Bolívar es un el centro de gravedad de nuestra identidad en la venezolanidad no tengo la menor duda de eso tiene una obra y deja un legado descomunal su obra escrita su desempeño histórico pero además que eso ya es el patrimonio digamos directo el patrimonio principal pero además tiene una un patrimonio indirecto digamos de él han surgido infinidad de obras sobre el libertador estoy hablando de obras de libro obras de arte cine etcétera 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 teatro la misión que tiene esta institución es el desarrollo investigación identificación de ese gran patrimonio y la la gran tarea de seguir investigando sobre el pensamiento del libertador algunos dicen que ya es suficiente que ya no se investigue más pero cada vez que nos metemos descubrimos nuevas y renovadas aportes y estimular la formación acompañar al estado venezolano las tareas de 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 conocer a profundidad al libertador de estudiarlo de sentirlo una revolución bolivariana requiere que 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 el centro de ese gran proyecto histórico que está en marcha tenga digamos una institución que fortalezca ese cometido el centro nacional de historia es una gran la gran institución de historia de nuestro país que tiene la responsabilidad de atender todos los periodos todos los procesos y todos los personajes correcto en el contexto del bicentenario de la batalla de Carabobo el presidente Nicolás Maduro ha convocado al congreso bicentenario de los pueblos correcto tú has estado participando de esta iniciativa de que va que sentido tiene que objetivos busca este congreso bicentenario bueno yo celebro esa iniciativa es una 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 decisión que demuestra la muestra la maestría política del presidente ha convocado a las bases del pueblo venezolano a sumarse a un gran movimiento un gran esfuerzo de reunificación de reagrupamiento de recuperación de pase a la ofensiva en conjunto de acciones culturales políticas de ampliación de los mecanismos de participación es una es una iniciativa que está en línea con el espíritu constituyente es la activación del poder popular constituyente en una de sus etapas una de sus versiones ya ya hemos tenido experiencias de esto la revolución bolivariana está permanentemente activando ese espacio y esta en particular tiene la significación y yo la veo siempre como una como una como una jugada después de una batalla siempre la necesidad de reagrupar de reunificar de buscar a quienes se quedaron por allí de sanar heridas que es bueno la batalla que se ha librado durante este año particularmente el año 2020 que fue un año muy difícil el año 2019 luego de un triunfo electoral de la revolución bolivariana con la asamblea nacional en diciembre tenía que haber una decisión como esta que creo que es extraordinaria para poder encarar los desafíos que tenemos por delante este políticos culturales y de transformación del estado el presidente ya lo ha dicho claridad vamos a transformar el estado la ley de ciudades comunales va en esa dirección busca quebrarle el espinazo al viejo estado que sobrevive que persiste como como lastre pues del viejo de la vieja sociedad yo creo que es un un paso al frente un paso adelante con la con la idea de la con este o este planteamiento de las ciudades comunales y tal como como está expresado en esa ley en el proyecto pues de ley que se está discutiendo y en y la manera como el presidente lo ha planteado estamos en una especie de como de golpe timón este como una una un reempuje hacia la dirección correcta de la reducción bolivariana que la la construcción del socialismo poder popular al frente de las decisiones y de la ejecución y de la gran transformación vamos a darle un golpe de timón a la entrevista dando paso a un corte y al regreso venimos con la recta final vamos a conmemorar por todo lo alto los 200 años de la batalla de Carabobo pero como hacer eso en medio de una pandemia que justamente sabotea la aproximación entre los seres humanos y la aglomeración de personas vamos a la pausa y venimos enseguida con Pedro Enrique Calzadilla Pérez Pedro Enrique Calzadilla Pérez oye me dicen que tú eres un pitcher de softball pero que no practicas y pitcher de softball en el liceo ¿verdad? y magallanero nadie es perfecto bueno estás a tiempo Ernesto rectifica mira Pedro ¿cómo celebrar por todo lo alto el bicentenario de la batalla de Carabobo si estamos en medio de una pandemia que nos dificulta incluso hasta conversar entre dos personas? tenemos que celebrarlo por todo lo alto con bueno como hemos hecho en estos en este año hemos hecho muchas cosas también por todo lo alto en medio de la pandemia este mira el espíritu bicentenario tiene que no puede nosotros no podemos dejar pasar este momento 2021 lo puso el comandante Chávez como el horizonte un horizonte punto punto itinerario como dice el libro como llama el libro de Pérez Arcai un punto fundamental era como se volvió como una referencia como un un lugar a donde deberíamos llegar deberíamos llegar independientes ¿no? como lo estamos y y llegó Carabobo llegó 200 años Carabobo es la la otra fecha de nacimiento nuestro tú dirías golpeado pero llegamos no llegamos no diría golpeado no no llegamos una revolución de pie viva activa este afrontando los desafíos sorprendiendo a tirios y troyanos fíjate que un sector de la oposición que siempre digamos le sale al paso a cualquier cosa que Chávez haya dicho en esta ocasión está levantándolo como bandera y diciendo Chávez dijo hasta el 2021 sí no él no dijo hasta el 2021 él dijo que comenzaba un proyecto de siglos así que bueno el que quiera usar a Chávez tiene que usarlo mejor este no 2021 era un punto de un itinerario como lo fue Carabobo un punto de punto de llegada y de partida todos tenemos al 2021 2021 metido en algún lugar del corazón y cuando lo oímos ese nombre siempre nos llega una imagen del comandante Chávez y no era casualidad es un momento de nacimiento de la patria es un momento fundacional primigenio es la otra fecha de cumpleaños lo he dicho por ahí tenemos dos fechas de cumpleaños la primera es la del 5 de julio 19 de abril esa es como una sola fecha ahí apagamos las velitas siempre los venezolanos y las venezolanas y la otra es 24 de junio no hay duda es un momento de nacimiento lamentablemente también después fue en Carabobo la coseata la separación de Venezuela y de hecho en Carabobo como te decía en todos los procesos históricos está moviéndose las fuerzas distintas y en Carabobo justamente se consolida el prestigio ahora sí nacional de Páez es el gran guerrero Páez es el gran líder de los llaneros nadie puede restarle un centímetro a su capacidad de sus virtudes personales políticas de guerrero pero bueno como dijo el comandante Chávez dos Chávez hay dos un Páez perdón y bueno vino el otro que cuyo origen está en Carabobo el gran la gran figura que cosecha la victoria de Carabobo en términos políticos en Venezuela es Páez Páez sale jefe de Venezuela ahí en el campo de batalla Bolívar lo asciende le da todos los poderes y de ahí en adelante es un ascenso sostenido ¿se puede distinguir entre el Páez militar y el Páez político? no yo no distinguiría al Páez militar y al Páez político yo distinguiría al Páez guerrero de la primera del primer tiempo que hace suya la causa de la independencia y la causa popular y el otro Páez que luego se alinea y se alía con la oligarquía y tranza y termina muy rico y con los placeres del poder y abandonó pues el ideario inicial primigenio fundacional pues de nuestra independencia es la historia están ahí los datos no se trata un tribunal a destiempo nada que nada que reprochar pero es la historia Páez traición al negro primero si claro sin duda a veces digo que hubiera pasado si negro primero no muere en Carabobo cual hubiera sido su suerte en la república que nació después de en 1830 donde hubiera estado donde hubiera ido a parar en una sociedad que mantuvo la esclavitud a sus sus pares sus descendientes su familia cual hubiera sido la suerte de todos ellos si negro si negro primero sobrevive y no muere en Carabobo a donde hubiera terminado sus días esclavos una sociedad racista de injusticia desigual etcétera 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 y Páez capitanea ese proyecto Páez no insurge contra esa contra esa sociedad Páez es complaciente con ella se pone al frente sirve la mesa sirvió Chávez lo interpretó muy bien puso su prestigio su liderazgo al servicio de la oligarquía eso es una cosa que cualquier líder popular cualquier liderazgo puede hacer que cosa tan compleja Pedro es la historia ya estamos terminando pero fíjate que Páez con toda esa racional descripción que tú has hecho forma parte también del procerato de la patria y genera lazos de identidad con muchos venezolanos particularmente en los llanos en los llanos y hay que celebrar al Páez que fue a Carabobo y al Páez de de Huelvancara Mucurita de Mucurita la flechera imagínate las que ser al medio por mucho tiempo Páez sostuvo la república en sus lanzas en su caballo en su o sea el que lo niegue está haciendo digamos está obviando una realidad nadie pues nadie en su sano juicio de lo contrario no te van a entrar en Altagracia ahorita si bueno quizás en Altagracia no hay tanto en Huarico en general si en Huarico si bueno si es verdad Altagracia no es tan Huarico como las zonas llaneras si hay unas zonas que son más vinculadas al imaginario cultural llano del Páez bueno Pedro hemos llegado al final dale un mensaje a las venezolanas y venezolanos bueno yo yo creo que la la oportunidad que nosotros tenemos hoy en día de celebrar el Bicentenario de Carabobo vamos con mucha fuerza con mucha espiritualidad mucha esperanza este tiempo Bicentenario el espíritu de Carabobo puede nosotros servir de mucha herramienta convertirse en una herramienta para fortalecer los desafíos que tenemos la fuerza que a nosotros nos corresponde imprimirle a este tiempo no no hubo un tiempo más difícil para la generación para nuestro pueblo que la generación esa generación de la independencia que abrió las puertas de la historia estas dificultades son pequeñas en relación a aquella y sin embargo aquella no sea Milano cumplió su designio histórico nosotros que hemos recuperado ese espíritu y ese ideario nos toca seguir adelante y este tiempo Bicentenario dentro de poco tiempo ya estaremos conmemorando los 200 años con pandemia y sin pandemia gracias Pedro gracias a ti colócate tu tapabocas por favor para yo quitarme el mío Pedro Calzadilla muchísimas gracias por haber participado a ustedes amigas y amigos gracias por habernos sintonizado y los invito a una nueva oportunidad aquí con Ernesto Villegas siempre con muchísimo respeto por usted chao chau 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 chau